Bueno, se viene la primera modificación entonces en Huracán, a la cancha con la 17, Edson Raúl Puch, chileno de Iquique, que jugó también en la U de Chile, en el Al-Wassel de los Emiratos Árabes, se retira el 35, David Di Stefano. Si no me falla la memoria, creo que lo dirigió Maradona este chico. Sí, en el Al-Wassel. Por abajo, Álvaro, candidato a salir Álvaro Fernández, Puch. La primera que toca al cantante, la primera que toca al chileno, ahí va Edson Puch. Enganchó, Puch que jugó, linda pelota para Moreno y Fabiánez, y más linda para Mesa. Defiende Sotelo, Puch, que entró bien, Puch, hacia el medio jugó. La próxima fecha, Campana, Puch, allí va el chileno, sigue Puch. 3, 5, 7, 1, 5. Es atrevido, Puch, eh. Y se le ha mostrado a Brum, y Brum le dice, ah, sí, sos atrevido, toma, esto es para vos. Ahora se había olvidado de la pelota, Puch. Sin el elemento no se juega. Hizo una pirueta, una situación rara la que se vivió allí. Es que es cantante y bailarín, parece, también. Sí, pero mirá, se había olvidado de la pelota, lo que pasa es que Brum lo tala. Si Brum se queda para... Después rechazando, Gallego Livianito había marcado, Puch ante Oreja, gana Oreja, se va para Vegetti, Echeverría. Igual que en el clásico, Ginásia, puro centro. Puch. Enganchó para adentro, bien por Puch. Pasó el chileno y se mató, y Oreja, ah, Puch, es canchero. Uy, Oreja lo peró, se ve, por eso te lo dijo. Amarilla. Bueno, pero lo hizo monetar, Oreja. Pero es canchero, Puch, eh. Bienvenido al fútbol argentino, ¿no? Sí. Pega, le pegó, la pelota que rebotó Echeverría, que estaba plantado. Puch, y va Rolfi, y va Montenegro, y va Huracán, la adelantó Montenegro. Oreja, Brum, se raspa, se mete, otra vez Puch ante Oreja. Puch que va, Oreja, ni... ¡Epa! Supone, se lucha, cayó Nacho, lo metió Sotelo, la pierna. Antes había sido Bruna, ahora la tiene Puch. Y que pasa Sotelo, Puch. Tendría que cambiar el globo del otro lado. ¿Allá? Claro. Esta es la jugada que va a terminar con la amarilla de Oreja. El partido se desdibujó definitivamente. El dueño del juego es Huracán, maneja la pelota y el territorio. Bueno, Martínez. Sí, pero está mejor Huracán. Nacho que no puede, Rojas que buscaba, Puch. Tocó con Sotelo. Oreja y Fabio Nessi, cayó Puch, no hubo falta. Sí, claro, tiene todos los boletos. Todos. Es un cese. Cambio cantado. Oreja y Fabio Nessi la jugó para Puch. Levanta la mano al Rolf y lo quiere. Ganar Huracán aquí en Parque de los Patricios. Puch, para acá, para allá. Sigue bailando el cantante y lo atendió Rojas en este caso. Y me parece que a Valde dicen, avance, te está tirando. Está buscando la falda. Está pensando, mete en el medio Bruna. Está mejor Huracán como para ganarlo. La tiene el chileno Puch. Amagó Puch. La jugó abajo para Rolf. Pasó Puch. Pasó Puch. Lo vio Rolf. La saca Benete. A la derecha fue la pelota para Rojas. Saca Sotelo otra vez. Completa Puch. La mandó al medio. Moreno y Fabio Nessi de los mejores del partido. Sí. Puch. Por izquierda, 30 ya. Puch. Brunlo, pero bien. Llega. Que la tengan un poco más. Y el gesto de jugar hacia los costados. Puch. Rolf. Lo sacó uno en esta. Y ahora, mira el cuerpo que dejó. Claro. Sacó rápido bien Marinole. Ahí está. Esperó. El que subió es Barzotini. Oreja. Este Puch. Sotelo. En este mundo fútbol, ¿no? Agredable, ¿no? Siempre simpático. Oreja. Qué marcado. Estamos. Bueno. 10 contra 10 van a quedar. Allí está el Marclatense. Expulsado por doble amarilla. Llega. 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 Entre otras. Lo hizo Chacuch. Sí, es cierto. En todos los juegos de Puch. Es cierto. Porque en aquella primera jugada, el que propuso el choque fue mucho más Puch. Que Oreja. Oreja juega al límite todo el partido. Ah, Demasola que quiere. Ávila que defiende. Y la contra. La contra puede ser con Puch. Tiene que correr. No. Tiro el taco para Rolfi. Y el que pica Ramón. Mano a mano. Mano a mano con Llech. Se viene Ávila.